Bueno, ahora les voy a mostrar como desde la mancha voy avanzando, si, quiero que vean, a ver si se puede apreciar, no, está terminado, sigo manchando, voy agregando ya los tonos de color en el pan he aprovechado un poquito ese fondo que he logrado amarronar con la clara de huevo, se acuerdan, este es un cartón gris, así que el fondo marrón es logrado con la clara de huevo, si, y uno puede ir acercándose, pero este es un trabajo para ver, para observar, si, puede ser que le apiciemos, como yo, ya han visto por ahí un poco los colores, pero acercarse es la idea, todavía no está terminado, voy a seguir trabajándolo hasta que yo decida que esté terminado, lo que busco es que ustedes también no suelten el pincel en los primeros trazos, traten de buscar las luces y las sombras, puede ser que sea una planta y se dificulte, por ejemplo, voy a mostrar este, y aquí solamente hay un esbozo, nada, pero voy manchando, lo ven, ahora me toca mancharle en tonos más claros y en tonos verdes, también en tonos oscuros, si, como si fuesen unas puntas que salen, si, para hacer esta especie de, este, que sería, este, de pinito, si, lo mismo puede pasar con un animal, un animal, un insecto, puede ser que tenga luces y sombras, fíjense, por ejemplo, en las semillas, las semillas plantean luces y sombras, no vamos a sacar la perfección de las semillas, si, vamos a acercarnos a esa idea, vamos a ir mirando la mancha, traten de no ver, este, la idea de semillas, si no vean las manchas, vamos manchando, vamos logrando, si, en el caso, por ejemplo, de un animal, a veces los pelos, simplemente es hacer un plano y después agarrar un pincel liner, empezar a hacer como pelitos de luces, algo que darle una idea diferente, no plantear una diferencia con respecto a, al original, pero igual, este, que se acerque a esa idea de animal, a esa idea de insecto, a esa idea de paisaje, también en los paisajes, el follaje suele ser, si, este, todo un problema, bueno, busquen un pincel maltrecho, que los pelos estén un poco desparramados, si, como quieren usar parecido a la esponja, llenen el pincel un poquito, vacíenlo, y dejen puntitos, nada más, sobre la hoja, procurando luces, sombras, o un matiz diferente, si, y así se puede llegar a trabajar, lo que es también el follaje, si, bien, bien, fíjense en los rojos, en este caso lo logré utilizando el ferrite rojo, si, podría ser el óxido de hierro directamente, el ferrite rojo es casi óxido de hierro, por eso en general, este, yo lo tomo así, si, este, en muy pocas cantidades, pero no lo mandé, porque yo no necesitaba un rojo intenso, es apenas, que el margo pareciera por ahí, a ver si lo logran ver, que me zafé un poquito, así que usé muy poquito, lo mezclé, con el blanco, que estaba preparado, con, este, lo que es, este, la yema, si, para conseguir esos rojos, si, ahora voy a usar el blanco, para dar un poco de luces, a lo que son, este, esta piña, si, fíjense en, en la piña original, vamos a ponerla acá, las puntitas salen hacia afuera, bien, entonces el pincel, busquen un liner, si, y traten de que las puntitas, salgan hacia afuera, bien, si, no importa si queda clarito, si no queda del todo, si no los convence, ustedes, háganle, después van a ir arreglando, si, en cuestión de lo que, esto puede servirles, por ejemplo, para un árbol, puede servirles para un animal, para un insecto, si, agregar esto, le va a dar, aunque sea un insecto abstracto, aunque sea un paisaje abstracto, la idea de luz y sombra, va a agregar profundidad y volumen, al trabajo, si, después uno va definiendo más, la sombra, mientras tanto, fíjense de cerca, yo ya tengo ese cuerpo spin armado, pero le voy a dar, después un tono verde, para que se acerque, a este otro, si,